Hablando de energía y volviendo a Alemania, Holger Zappage señala con este gráfico el movimiento de repunte. Dice que Alemania, donde los precios de la energía, dice en un tuit, estarían subiendo nuevamente con los precios del gas alcanzando brevemente, otra vez, los 50 euros por megavatio hora esta semana y con los precios de la electricidad para un contrato de un año que volvieran a superar los 100 por megavatio hora. Holger Zappage lo que señala con este tuit y con este gráfico de Bloomberg es el movimiento, otra vez, de recuperación en un entorno donde él ve aproximarse una crisis energética. Miren el siguiente tuit, la siguiente imagen de Bloomberg compartida por Holger Zappage, en el que lo que plantea el analista alemán es cómo la próxima crisis energética se está vislumbrando incluso antes de que comience el invierno. Dice que los niveles de almacenamiento de gas han caído al 93,4% que le puede parecer un nivel suficiente pero no lo es, dice que es de los más bajos en este momento si lo comparamos con 2023, con 2022 y con 2019 y dice que los inventarios actuales estarían solo ligeramente por encima del promedio de 5 años con un almacenamiento de gas que es un salvavidas sobre todo para los periodos más fríos. Una vez que se ve que caminamos para un invierno que ahora sí asemeja a un invierno más frío de lo que se estaba viendo en los últimos años, lo que está planteando es de qué manera no estaríamos ahora mismo en una fotografía complicada, sobre todo porque el 93,43 que ven aquí en azul que sería el gráfico de este año, viene de haber perdido la tendencia, sobre todo de los últimos ejercicios. Viene a perder o viene a significar que hay un invierno de entrada más frío y que por tanto caminamos a un entorno de mayor pérdida de las reservas y podemos ir a un entorno donde una crisis energética sobre todo por una caída dramática de las reservas de gas pueda poner a Europa ante las puertas de uno de los mayores pesadillas que se han vivido en los dos últimos años sin producirse porque han sido inviernos más cálidos que han permitido mantener esta gráfica aquí arriba. Marcándonos el camino en 2023 en este verdecito y en 2022 en este color amarillo o helado en una situación en la entrada del invierno aunque fíjense, si aquí siendo unos inviernos más cálidos de lo que se prevé en este, en el invierno de este año, el movimiento de caída, qué aceleración tiene. Solo para comprobar luego que realmente el invierno no era tan, tan, tan frío como se esperaba. Pero si el invierno viene con esta dureza ya, lo que se estaría planteando es hasta qué punto las reservas no pueden quedarse en una situación complicada y Holger Zappage lo que empezaría a plantear es hasta qué punto no empieza a avecinarse una crisis energética por culpa de un invierno más frío del esperado y habría puesto o podría poner otra vez a Europa ante la tesitura de no haber hecho los deberes en los últimos dos años cuando este lobo ya se veía venir. Lo que pasa es que se decía que venía el lobo pero este nunca venía y de repente se plantó allí. El otro elemento fundamental de la mañana nos viene o nos devuelve aquí a España en un entorno donde Pedro Sánchez va a hablar en...